Música Claro que si, como lo dijimos, tenemos invitados especiales en el día de hoy Profe Juan Carlos Ruiz Me ha dicho muchas veces que no lo diga, pero para mi es el mundialista Es un tipo que jugó fútbol impresionantemente, lo admiro, lo respeto Y sobre todo lo que hace por este país, Profe Bienvenido a Sport Planet Houston Y nos acompaña también Fabián Montenegro Fabián, gracias por la invitación Paisano mío de Buenaventura, de la hermosa tierra de Buenaventura Por supuesto que si, la gente de Colombia, Bolivia, presente aquí Profe, vamos a hablar de un proyecto interesante que tenemos aquí en la ciudad de Houston Vienen con unos campos deportivos para el área del norte, hacia el área de Katy, Spring Más o menos ya nos dirá dónde están ubicados Se llama Profit Sport Complex, ¿correcto? Es un nuevo complejo que va a estar ahí en la ciudad de Houston Un aporte que este empresario le hace a Houston Sí, definitivamente, gracias, muchas gracias por la invitación Sí, es para nosotros, Juan Carlos y yo Hace cuatro años, Juan Carlos y yo estábamos sentados planeando este proyecto, Profe Y estar en medio ya aquí casi de la apertura Es honestamente increíble, es muy chévere Profe, ¿de dónde nace esta idea realmente del Complex? Y tengo entendido que no va a ser solamente soccer Si no hay otros deportes ahí también involucrados Bueno, pues la plataforma es Multisport La idea de poder hacer no solamente el deporte competitivamente hablando Sino también de la parte recreacional Va a conglomerar a un montón de personas dentro de la familia A que sean partícipes de este magno proyecto Que gracias a Dios fue ideado con la idea de acudir a que la familia De la zona y de todo Houston vaya a una zona participativamente neutral y central Y sobre todo que está abierto también a la comunidad hispana A la comunidad anglosajona, a todas las personas Ahí no tenemos distinción de raza, sexo, color, absolutamente nada Puertas abiertas, Fabián, ¿correcto? Sí, claro que sí, yo creo que eso es algo increíble del fútbol Cuando tú sacas un balón de fútbol y lo pones en un campo Es un idioma universal, no importa si es blanco, azul, negro, chino, árabe La gente entiende que eso que va rodando allí es una pelota de fútbol Y nos unimos alrededor de ella, es increíble Fabián, ¿de la América o del Cali? Del Cali, absolutamente Claro, aunque sabes que la gente de una aventura es tradicionalmente De millonarios o de la América Yo soy de Cali, yo soy del tiempo de Redín, Pío Alerramas ¿Jugaste fútbol, claro? Jugué, jugué fútbol, obviamente, no a la altura No, 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 es lo mismo, jugar fútbol es lo mismo Ser jugador de fútbol es otra cosa, lo hace por plata y a la fuerza Profe, para mí, el equipo de mis afectos millonarios, por supuesto Ha tenido gente de Buenaventura, como decimos cariñosamente Todos esos niches de Buenaventura que llegan a probarse en Bogotá Es de las mejores canteras Tuve la oportunidad de jugar en divisiones inferiores con millonarios Amo a millonarios y amo a la América de México también, por supuesto No a la América de Cali Entonces digamos que me encanta Me encanta a mí el fútbol Desde pequeños, cuando jugábamos en tierra Cuando para nosotros ponernos unos botines Adidas, Nike o cualquiera de estas marcas No, 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 ¿cuál Nike para Adidas? Yo no sé qué marca eran los primeros guayos que me puse Pero yo no sé que no eran Nike ni Adidas Un cuero pesadísimo, ¿no? Pesadísimo, se mojaba, profe, o el palón Se mojaba y eso era increíble ya que no podíamos Profe, ¿qué proyectos tenemos para el siguiente año O para rematar este fin de año en el Sport Complex? Bueno, primeramente dirigirme a las familias de Houston Que este es un proyecto inédito Pensando en la señora que va y deja a su niño Y dice, pues yo estoy trayendo acá Y a veces muchas veces hay quejas Este es el tiempo perdido Porque yo en vez de estar haciendo otras actividades Yendo al gimnasio Tengo que traer al niño acá Igual me viene el marido que dice No, no, que yo estoy Entonces ahí va a haber actividades para todos O sea, es un núcleo bien familiar No lo interrumpo, profe, porque eso me gusta Normalmente cuando vamos a jugar sóccer O vamos al béisbol O vamos al fútbol americano Pues a mí no me gusta el fútbol americano Entonces no voy a acompañar a mi esposa Correcto O viceversa Ustedes pensaron estratégicamente En implementar todo esto Para que la familia se una, profe Definitivamente, ¿no? Porque la señora tiene derecho Los niños tienen derecho Generalmente nosotros los hombres Llevamos a la cancha A que se divierta la familia Y somos los únicos que nos divirtimos nosotros Cuando al fútbol Entonces en este sentido ahora Pensamos en la familia Creo que mientras el niño Esté jugando futsal El papá puede jugar Fútbol 7 O en las canchas de arena Que tenemos también Y diversos programas Que este señor Ha terminado de armar Que siga ¿Qué vamos a encontrar allí En este Sport Complex? Mira, definitivamente Como dice Juan Carlos De todo, de todo En este complex Usted va a encontrar Tenemos un coffee shop Una tienda O donde usted puede llegar Y comprar Y comprar su Camiseta de su equipo preferido No sé si van a ver De la América Pero de la selección Colombia Sí vamos a ver No Claro Ya sabes Que como dice Cualquier colombiano Que se respete Tiene una camiseta Y la del trino No puede faltar ahí también ¿La de quién? La del trino La de la selección mexicana Por supuesto La de la América De México Tampoco puede faltar Interesante Pero tengo entendido Que tenemos Soccer O fútbol Que conocemos En nuestros países Vamos a tener Béisbol Vamos a tener Fútbol americano Y vamos a tener Ahí como una especie De personal training ¿Cómo va a ser Un performance? ¿Cómo va a ser esto ahí? Sí, claro Allí en el complejo Hay un gimnasio Donde tú puedes adquirir Una membresía Y pagas una membresía Mensualmente Como tuvieras En el EFIT O algo así Pero tienes Esa atención personal Vas a tener Alguien que viene Y te ayuda Bueno Yo no sé Muchas cosas Si supiera más Pues ya Definitivamente Creo que La idea está dada En que A un futuro Podamos tener Un centro de alto rendimiento Eso implica Abrir las puertas Al público Y generalmente A los equipos Foráneos Que pueden venir A hacer su participación En periodos Preparatorios Es decir Pretemporadas Pensando en ellos Que estamos Viendo la oportunidad De tener Implementar más cosas Para poder darle El mejor uso ¿No? Ejemplo Van a tener un gimnasio Van a tener un recinto Donde dormir Comer A los jugadores De fútbol Que venga Porque residencialmente Vamos a estar aptos Para poder recibir Delegaciones En un futuro Profe Sobre todo Que hemos estado Vinculados En el mundo Del fútbol Sabemos que Los chicos En los Estados Unidos Llegan hasta El high school Jugando soccer Y ahí los perdemos Porque definitivamente No tenemos La MLS Llegar a la MLS No es tan fácil Tampoco Es decir Los espacios O los cupos Son muy poquitos Para toda la cantidad De talento Que tenemos aquí En los Estados Unidos Chicos de México Centroamérica Suramérica Comunidad hispana Que juegan Fútbol muy bien Y se pierden Porque no tienen La oportunidad Aquí en los equipos Pero tengo entendido Que hay unas alianzas Importantes Para llevar también Chicos A hacer visorías En Europa Para probarlos En los equipos A ver si De repente Les dan una oportunidad O un chance Ahí en Europa Profe No, no Yo quisiera que usted Lo discuta un poco Más en detalle No, lo digo eso Porque a veces Puede notar Como que Yo estoy En otra cosa Pero futbolísticamente Yo sé que para Juan Carlos Ha sido un sueño ¿No? Y entonces por eso Quisiera que usted Hablara Definitivamente Creo que hay filtros Que en el fútbol local Los chicos No pueden evadir fácilmente Tal es el caso De códigos Que hay dentro del fútbol Que sabemos Gente que hemos jugado El fútbol Y muchos Y muchos que quieren llegar Como intermediarios Pero no pasan Esa barrera Lo tengo que decir Así abiertamente Muchos vivos Que hay que hacen Del negocio El fútbol Que venden humo Y exactamente Entonces queremos Nosotros dar Una plataforma De información Y un entrenamiento Correcto Para que esos chicos Puedan desembocar No sé si en la MLS No sé si en Europa No sé si en Sudamérica Pero tengo la plena seguridad Que acaban A venir grupos de trabajo Del extranjero Con la posibilidad De poder llevar jugadores Afuera Una de esas vías Pues sería fabulosa Tener la oportunidad De contar Con vías de conducto Hacia un buen recaudo Para los chicos En todo el talento ¿No? Sí Y mira Hay algo que es muy importante Tener en cuenta Que ok ¿Qué pasa si mi hijo No termina siendo profesional? Nosotros Igual parte De lo que estamos haciendo Es muy importante Lo académico Entonces vamos a tener Dentro de nuestro equipo Vamos a tener Unas personas Que son encargadas De preparar niños Que ya llegaron A la edad Donde toman La SAT Y eso ¿Cómo se llama eso? Examen de admisión A la universidad Nosotros vamos a tener Eso Como parte De nuestra academia Yo pienso Que las academias De formación Siempre lo hemos dicho Profe Juan Carlos Y lo hemos debatido En muchas oportunidades Que nos hemos sentado A compartir el mate Y el café Hay que Hay que trabajar En valores ¿Cierto? Trabajar en los valores De los chicos Trabajamos en eso Que a través del deporte Posiblemente puedan tener Una beca universitaria Y por último Si podemos Que lleguen al fútbol Profesional Bienvenidos Pero nos podemos ir tranquilos A partir de este mundo Sabiendo que hicimos Una labor muy importante Es que ya nosotros Hicimos Tres Principales Que te puedo decir Fundamentaciones Que podemos Dar a conocer Al público Particularmente Objetivos De cada jugador De fútbol Y van a haber jugadores Con objetivos Bastante altos Muy prometedores ¿No es cierto? De la cual Hay muy pocos padres Que tienen Primero La participación Segundo El prospecto Porque tenemos que ver El biotipo Del jugador de fútbol No estamos hablando De cualquier atleta Común y corriente Porque De recursos Exactamente Entonces Va a haber un plan de trabajo Para esa clase De jugadores Que va a ser de calidad Ahora viene el otro grupo No es cierto Que es el grupo universitario Que también se va a trabajar Con el mismo ahínco Y dentro de lo recreacional También va a haber Otro plan de trabajo Donde nosotros vamos a coayudar Y de ahí van a comenzar A haber generalidades Donde de repente Nos equivoquemos Hay gente que va a querer Ir a la universidad Y va a terminar jugando Como el mismo Tarramo ¿No? Casi todos los jugadores De las selecciones americanas Jugaron en la universidad primero Lo tuvimos en un programa Exactamente Y lo entrevistamos Profe Definitivamente Y puede haber Sponsor para estos chicos Porque a veces La gente tiene el concepto Que porque estamos En los Estados Unidos Aquí encontramos dólares Y dinero por todo lado Y así no es Aquí también hay necesidades Como en cualquier país Como en su país Profe Como en Colombia Cualquier país Hay necesidades Y hay chicos Que sus padres No pueden pagar Una mensualidad Y tienen ese gran talento Y por eso Los vemos sumergidos En las drogas Naturalmente En cosas que no son correctas Esa pregunta La tiene que responder Sí, claro que sí Nosotros tenemos parte De nuestro programa Lleva Entiendo 30 Casi el 40% De nuestros jugadores Van a poder ser Partícipes De un programa Lo que llaman Scholarship Sea el 100% Sea el 50% Sea el 50% Lleva una serie de reglas Pero sí Lo tenemos Es un proceso Eso es muy importante Profe Les agradecemos Fabián Te quiero agradecer También porque Estás haciendo Una labor muy bonita No es fácil No es fácil Sé que eres un hombre De fe Por supuesto Eres un instrumento Y pues necesitamos Que ese instrumento Le aporte a esta comunidad Le aporte a esta sociedad Que es lo que necesitamos La comunidad hispana Sí, sí Bueno yo te agradezco Lo de la fe Pero sí En realidad Yo pienso que Yo pienso que el señor Nos ha puesto En este caso Recursos Y él espera Que nosotros hagamos Con eso Bendición Para culminar De repente La entrega Nosotros no estamos En competición Con nadie Al contrario Venimos a traer Venimos a traer Venimos a traer Dentro del mercado Una opción No es cierto Humildemente Con toda la experiencia Que me dio el fútbol Y prácticamente Con toda la experiencia Que llevo Atrás de lo deportivo En lo personal De manejar niños Creo que es el momento Donde yo puedo aportar En mis últimos años De poder darle Y poder ver Jugadores de gran nivel Dentro de esta cantera O cualquier otra En el fútbol profesional Espero ver un latino Próximamente Dentro de Houston Que sea capitán De la selección Americana Yo desde que conozco A Juan Carlos Está que se retira Y no solamente Juan Carlos Digamos que todos Los que estamos En el fútbol Siempre Cada día Vamos a colgar Los clics Ya nos vamos Ya no quiero Ya no quiero Pero psicológicamente No es fácil Abandonar Este negocio Del deporte Profe Lo digo personalmente Me cuesta Estoy aquí también Por pasión Por deseo Si no Créame Que no estaría También aquí Fabián Donde están ubicadas Las instalaciones Que horarios Van a tener Si podemos Hablar de precios Si hay una página Online donde puedan Entrar a consultar Démosle toda esta Información Si yo creo Que lo primero Que necesitamos Que nuestra audiencia Haga Es que vayan A Profit Sports Complex Punto com Ok Pero también Estamos en Instagram Estamos en Instagram En PFS Punto Complex Ok Nos sigan en Instagram Porque Social media Es donde está Todo el mundo Y por ahí Podemos Disponerle Mucha información Me preguntaba ¿Un número telefónico? Si claro que si El número telefónico Es 832 781 41 25 Mirando a esa cámara Repitámosle a la gente El número telefónico 832 781 41 25 ¿Cuándo haremos la apertura? La apertura Está muy cerca Ok Por eso que les pido Que nos sigan En la página de internet O en social media Lo del virus Y todo eso Ha tenido un impacto Sobre el proyecto Obvio Pero si ya está Ya estamos muy cerca Muy cerca Yo diría Estamos a un mes De poder abrir Pero ya nos ajustamos Ahí en el sport En el sport complex A las reglas Que nos dio la MLS Para poder hacer La apertura De los entrenamientos Por supuesto Todo lo tenemos en regla Todo está controlado Profe Es un placer Haber compartido El día de hoy Con usted No para mí Para mí Gracias a ustedes Por la entrega Y pues esperemos Servirle a la comunidad Como siempre Lo hemos hecho De la mejor manera Porque el fútbol Es familia Y al final del día Todos tenemos Ese virus primero Que es el que llevamos En el corazón El fútbol Un abrazo Para todos Fabián Agradeciéndote también Por haber compartido Estos espacios Con nosotros Gracias a ti Gracias a ustedes Su equipo Por ser Tanta hospitalidad Con nosotros Esperamos Que puedan venir A la apertura Del Profe Y bueno Esperamos Ustedes Estar allá afuera Todos ustedes Familia Que de alguna manera Le ha resonado Nuestro mensaje Que vengan Y vean Y prueben De esto Que es dirigido Por el Profe Y algunos otros Va a ser algo Fresco Y diferente Claro que sí Entonces ya saben Vamos a estar ahí Pendientes Para visitar El Sport Complex Donde estará El gran mundialista Juan Carlos Y Fabián Estará ahí Recibiéndolos a ustedes Para que vayan A ser parte De esta gran comunidad De algo que nos gusta A nosotros El fútbol Por supuesto Panamá Venezuela Colombia Chile Uruguay Paraguay Argentina República Dominicana Puerto Rico Cuba Todos una sola bandera Estaremos unidos En este país Por el fútbol O por el soccer Entonces Seguimos conectados En Sport Planet Houston Todos pipe completely En Patrol Unidos En 2014 Todosнь 스�pe Awareness Forum Leute Endotas Enrique French Juventus